Rosita Fresita, aventuras en el tuti fruti. Soy una chica muy pequeña, pero hace cosas inmensas. El amor y la amistad siempre están en sus recetas. Ninguna tarea grande te quedará. Será tu mejor amiga, solo tienes que llamar. Muy pequeña, muy pequeña, y hace cosas inmensas. Pequena pero fuerte. Soy una chica muy pequeña, tu amiga siempre será.